bueno hace un frío del horto a los vistas suscribiendo a un nuevo vídeo para el canal como van gentita como les va el día de hoy va a ser un vídeo diferente el día de hoy nos vamos a ir a bueno tengo más o menos una hora por recorrer me voy a washington dc voy a hacer un vídeo nuevo y recogiendo el nuevo iphone 14 pro max realmente no pensaba hacer este vídeo pero creo que puede ser interesante y puede ser chévere que también ustedes conozcan bueno tal vez la ruta y cómo es la tienda de apple allá porque creo que la que voy a ir es como una una biblioteca brosa creo que es así como que no parece un apple por fuera es como por fuera parece una vida pero de ahí lo vemos así que bueno aprovechar aprovechar esta luz roja este ya estoy cerca realmente estoy como a 15 minutos es que hay más tráfico por eso salí tan temprano me dijeron un rango horario de 10 a 10 y cuarto y bueno son nueve y once acá acá es una hora más pero lo bonito de venir a washington es que o sea de la ruta de donde yo vengo de donde yo vengo es bonito porque todo es verde y ahorita como que los árboles están poniendo amarillos y rojos porque como está entrando el otoño está quedando bonito ahora está todo bien mucho a su gente está que hay que hacer frío no sé bueno pedí el teléfono por internet realmente estado varios varias semanas intentando comprarlo porque entraba pero no me salía el color que yo quería porque yo quiero comprar el blanco porque lo que tengo ahorita ya es como que negro entonces no pe negro y de negro y negro no pecanse tampoco yo sé que te gusta pero no sabes que iría blanco entonces estaba esperando 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 entonces ayer entré así como que de la nada y me salió disponible para recogerlo hoy día en la mañana acabo dije no de una papá de una aparte ustedes saben que yo me la hago con mi teléfono gente por ejemplo megan esto ya es washington pero es como que la entrada a washington bueno realmente casi estoy bueno del obelisco y toda la huevada de la casa langa y todo eso estoy como a 10 minutos creo pero todo esto ya es washington pero hay gente pero todavía es temprano abren a las 10 así que me voy a meter un cafecito para poder empezar el día bien no así que bueno y al final ya me compré mi cafecito porque hace un frío de la chota huevón más hace frío el desigrado con la cámara frontal siempre grabó la cámara pero con la cámara trasera pero el desigrado con la cámara frontal así que nos estamos viendo al lado porque sacan más así que aproveché un cafecito porque si no lo que estoy dormido todo el día así que nada papá vamos gente no saben ahorita creo que estamos como a 8 grados pero hay mucho viento entonces eso hace que esté más frío todavía y me estoy congelando los huevos huevos no puedo decir huevos porque nadie entiende qué carajo son huevos pero hoy en bro que frío de verdad que que frío y la vez pasada salí como en la madrugada me fui a la casa según los amigos a la hija esté tomándonos unos vinitos y tal pero salí como las no sé tres y media de la mañana ya estábamos a cuatro grados huevo yo me perdí me encontraba el carro ya mire 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 este es el apple que les digo ves ahí está la manzanita allá pero es esto todo esto es el apple no esto creo que es como un tipo de museo o algo así pero realmente no sabría decirles pero aquí es así que ahorita todavía tenemos tiempo tenemos hasta como hasta para las 10 a esperar así que nada lo curioso que me contaron hace poco es que por ejemplo tengo haciendo tú si tienes un helicóptero o tienes un un avión privado o algo así tú no puedes sobrevolar washington no puedes sobrevolarlo porque si no te caen 50 misiles supongo que te avísame no si no después ya te meten 50 visibles pero no puedes volar no puedes sobrevolar el espacio otra cosa los edificios por ejemplo no pueden ser más altos más más grandes que el capitolio me parece son tantos curiosos que me contaron en un momento y bueno para acá para acá este la piola y básicamente no sé si puedo grabar pero esta es la parte del pick up vean aquí están todos los iphones y todas las fundas y la macbook está bien bonita realmente no sé qué funda voy a comprar gente vean vean estambul esta es la gente que bonita creo que esta pc creo que vale con el ciberdevil denis no no sé creo que en 10.000 dólares y acá tenemos las otras que bonitas son miren aquí estás esas son demasiado portátiles que compré el blanco es lindo precioso todavía no me lo entregan pero ahorita me lo van a entregar es muy bonito a comparación de los otros colores creo que este es el más bonito o sea es dependiendo no porque yo como les digo ya ha tenido el el negro pero los otros colores también son buenos este es el negro el space gray también es muy bonito pero como que iba a cambiar y este es el purple el morado el nuevo color está bien bonito pero no me voy a comprar morado no es que no es que no hay miren acá está este es el go eso también es muy bonito pero preferir el ciber de no sé qué funda voy a comprar hay diferentes tipos de fundas estas que vienen con esta cosita creo que cuesta como 60 dólares no me jodas pero no sé qué funda voy a comprar realmente ustedes saben que yo soy más de gamer de gaming pero en algún momento me gustaría comprarme una de estas macbooks porque es que son bien livianas y son bien portátiles con y para productividad son muy buenos para editar y tal yo creo que están bastante bien pero más o menos 23 mil 300 dólares cuestan estas plantas o sea son y son son cariñosas estas son las nuevas creo que estas son las con estas son con la m2 si no me equivoco pero miren desde 2.500 dólares un gran gente desde 6 mil dólares el mac pro desde 6.000 pero esto puede variar porque tú lo puede meter más más ram y más juegas así y más caro te puede llegar a valer pero no sé qué tanto doble de acento gente miren al final ya lo tengo ya traspas de mis datos y tal ahora tengo que ir a ti mobile para que me cambien el tema a la línea pero miren compré este case con el mac safe éste no tengo el cargador pero yo creo que más adelante lo puedo comprar me quedo repío la paz miren lo está hermoso esta lanita yo creo que el blanco era así si era el blanco esta vez al final miren ya lo tengo ya tengo el teléfono acá miren por ejemplo quiero que ver en la isla esto de arriba por ejemplo que pasa si hago esto se va miren si cierro esto el mapa se va arriba arriba entonces yo tengo las direcciones aquí si estoy utilizando mapas está bien bien mal bien chévere si quiero vean por ejemplo este es el gran angular se ve ya saben cómo es el gran angular después tienen este de aquí a saber qué tal no sé qué tal me estén viendo ahorita y qué tal se me está escuchando porque realmente es el primer vídeo que estoy haciendo esto el teléfono lo compré el día viernes hoy día ya es domingo así que nada gente espero que les haya gustado este vídeo si les gustó no se vayan a olvidar suscribirse y darle like al canal y decirles que pronto 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 voy a subir el vídeo de las tarjetas 40 90 nos vemos gente